El empresario y abogado independiente Bosco Noguera se solidarizó con trabajadores y propietarios de Nicavisión S.A. ante el embargo de la DGI y aseguró que los empresarios se encuentran alertas ante estas medidas arbitrarias. Bueno, yo sí quisiera expresar mi más sincera solidaridad con la familia de Canal 12, con don Mariano Valle y toda su familia, a quienes les tengo bastante aprecio. Es un momento muy difícil, ¿verdad?, el que estamos pasando en Nicaragua y Canal 12 no está exenta de las arbitrariedades que vemos a diario en este país. Yo pienso que como empresarios debemos de estar alertas, son momentos muy difíciles y tenemos que estar conscientes de que en este momento Canal 12 es una de esas empresas afectadas que nos está necesitando a todos como sector privado, como nicaragüenses en general. No hay que dejar solo a los periodistas, a toda esa gran familia, ¿verdad?, de héroes, diría yo, del periodismo independiente, como son todos los trabajadores y funcionarios de Canal 12. Estamos con ustedes y esperemos que salgamos de esto pronto, ¿verdad?, y que sea justicia. Sin lugar a duda, ¿verdad?, afecta toda la operación de Canal 12 y por ende afecta a los trabajadores, afecta a la libertad de expresión, que es el trabajo del día a día del Canal 12. Yo creo que se ha ganado el prestigio dentro de todos los televisores y todas las redes de los nicaragüenses, ¿verdad?, lo que es Canal 12. Bueno, con respecto al tema de, de verdad, del impacto que tiene sobre los trabajadores, ¿verdad?, tengo entendido que Canal 12 tiene más de 30 colaboradores, pues es un evidente atentado contra su trabajo, ¿verdad?, me parece que por eso no hay que dejar solo a toda esta gente, hay que darles todo el apoyo posible y que en verdad se busque la manera de una solución justa. El embargo, hasta donde yo entiendo, es arbitrario y es un verdadero atentado contra la libertad de expresión y el trabajo de toda esta gente. Al embargo de 21 millones de Córdobas se le sumó un nuevo reparo fiscal de la Dirección General de Ingresos de Nicaragua, Anica Visión S.A., el cual reclama ahora a la televisora el pago de 7 millones de Córdobas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.